Hola amigos, muy buenos días, soy Osvaldo Cangelosi y esto es Magazine Regional. Apertura 2017 en el hipódromo de La Punta en la provincia de San Luis. Allí estuvimos justamente con las cámaras de Magazine Regional y estas son las primeras imágenes presentadas por supuesto por la Cueva del Caño de Escape. La Cueva del Caño de Escape, fábrica de caños de escapes y silenciadores. Equipamos tu pica con jaulas, estribos, cobertores, defensas, enganches, cúpulas, lonas, equipos deportivos y chapones cubre cárter. 50 años a su servicio. La Cueva del Caño de Escape, garantía total. Boulevard Ameguino 1562, teléfono 0358 46 23 364, Río Cuarto, Córdoba. Y así es, aquí estamos una vez más en el hipódromo de La Punta, en el Gran Premio Vicente Dupuy en la provincia de San Luis. Espectacular hipódromo, espectacular predio, hotel, shopping, juego para los chicos, restaurant, la verdad, sensacional lugar para que todos aquellos que todavía no han ido vayan a conocerlo porque realmente vale la pena. Y aquí estamos, con los primeros caballitos que van a correr dentro de poquito tiempo, aproximadamente dos horas, dos horas y media. Estos bellísimos ejemplares van a estar recorriendo las pistas. Hermosos animales. Ahí vemos parte del predio de lo que es este fantástico hipódromo en la localidad de La Punta, en la provincia de San Luis. Los autos que van llegando. Punta de llegada y ahí estamos en la primera carrera. Impresionante. La alegría de esta primera carrera, justamente de los cuidadores, la gente que está cerca de los caballos y ahí salen todos a buscar cada uno el suyo. Mientras vemos la alegría de este que es su caballo que cuida, el que ganó. Aquí está, llegando el jockey para la felicidad de sus propietarios, que en segundos van a venir a saludarlo. El número 10. Son ocho las carreras en total. Ahí va el jockey a pesarse. Poco más de 55 kilos. Poco más de 55 kilos. Poco más de 55 kilos. Y ahí está, propietarios, y por supuesto, la alegría de todos. Y la foto. La felicidad del día de hoy. Ahí está. Todos llamando por teléfono Hablando con sus amigos Contándoles que el caballo De ellos ha ganado En el día de hoy Aquí en La Punta Estas son las copas Del gran premio Más en la barriga del río Se escucha mi voz Rúmores de gracia Obraron la casa Se prende y se apaga La luz de un balcón Rúmores de gracia Obraron la casa Se acade y se apaga La luz de un balcón Dicha, me tuve en Alberti Mi primera cita en la plaza Colón Con la quilla luna Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón A bella pala Sueñas con tus 15 abriles Puñequita rubia Pollerita azul Y vas por el clínica Con una visita Perfumando el aire Con su juventud Y vas por el clínica Como una visita Perfumando el aire Con su juventud Los regadores Poniendo a punto La pista Para volver a salir Impresionante La cantidad de gente Más de 15.000 personas Y ahí vienen ya Los siguientes caballos Que van A la segunda carrera Van entrando La rotonda Donde luego Cada jockey Se va a llevar El suyo A la pista Un día De muchísimo calor En el cual Tenemos que agradecer La enorme Colaboración De María Ángela Esta puntana Querida amiga Que nos ayudó Con las cámaras Inclusive Es la primera vez Que ella tomó Las cámaras En su poder Con muchísimo amor Con gran cariño De pronto Si ustedes ven En las entrevistas Algún movimiento De las mismas Sepan disculpar Sepan disimular Porque María Ángela Le puso Todas sus ganas En esta primera vez Con las cámaras En la cual Notamos que tiene Por supuesto Un gran futuro Los jockey Conversando Con cada uno De los propietarios Dándole Las últimas Indicaciones Antes de salir A la gatera Muy buenos Jinetes Todos Fíjense Atrás La cantidad De gente Sintiendo Impresionante Impresionante Las fotografías Las tribunas Y ahí van Fíjense Increíble Con la facilidad Que suben Nunca voy a entender Cómo lo hacen Tan fácil Movimiento de la pierna Derecha Y arriba Ahí se lo ayudaron Y ahí va Un poco de viento Que por suerte Refrescaba también Un poco Por el intenso calor Los fotógrafos Trabajando Y ahí viene el segundo grupo La segunda carrera Espectacular La cantidad De caballos Casi todas las carreras Con 13 14 15 Caballos Llegando a la meca Ganadores Número 14 Ahí viene La caricia Al caballo Terminamos con el yoque Y nos vamos a la entrevista Con el gerente operativo Del hipódromo La Punta Él es Fernando Videla Al cual debemos Agradecer Siempre la excelente Atención que tiene Para con nosotros Como para la prensa En general Así que vamos Con la nota Con Fernando Es el gerente operativo Del hipódromo La Punta Se llama Fernando Videla Y hablamos con él Cabral Uniformes Cabral Uniformes Guardapolvos Chaquetillas Chombas Remeras Gorras Cabral Uniformes Arroyo Piedra Blanca 622 Frente a los remises De la terminal de ómnibus Cabral Uniformes Teléfono 463 4770 Río Cuarto Fernando Una fiesta Más de la punta Justamente acá En el hipódromo En este fabuloso Vicente Dupur La verdad que sí Ante todo Muy buenas tardes El agradecimiento Por tenerte Una vez más Ya soy un amigo De la casa Y la verdad que bueno Bien lo haces referencia Una verdadera fiesta Casi por el momento Si bien queda por un rato Por la tarde Pero ya tenemos Alrededor de 10.000 personas Un día fantástico La verdad que una reunión Ípica Integralmente Extraordinaria Así que la verdad que Muy muy contento Trabajamos arduamente Todo el año Para que esto sea así Se vea reflejado así Pero bueno Siempre hay cosas por pulir La verdad que voy a encontrar Lo que hasta el momento Viene todo saliendo muy bien Una gran felicidad ¿Con cuánta gente Para que este día Sea un éxito como el de hoy? La verdad que sí La verdad que Movimiento aquí Ya lo que es caballo De la parte netamente De la ficción hípica Lo que es caballos Entrenadores Jockey y demás Ya hace un mes Que están De una u otra forma Ya se están instalando Pensando pura Y exclusivamente Para esta carrera Y bueno De la mano con eso La actividad se mueve En forma paralela La verdad que Lo hemos visto reflejado En las tribunas Y lo vemos A medida que va entrando La gente Minuto en minuto Va ingresando gente Hoy Y como lo viene haciendo Todos los años La verdad que Crece En cantidad de público Es una carrera Que ya se ha instaurado No tan solo en San Luis Sino regionalmente Anoche lo decía También hablando Con unos colegas tuyos La verdad que año tras año Va tomando realmente El verdadero rol De carrera federal Hoy por hoy Tenemos carreras De San Juan Mendoza Caballos de Tucumán Caballos de Río Negro Caballos de Santa Rosa De La Pampa De Santiago El Estero Y bueno Para nosotros La verdad que Una felicidad enorme ¿Este es el Vicente Dupuy Número? Nueve Vicente Dupuy Número 9 Es una carrera Que como realmente Bien se queda Contancia Una carrera muy nueva Y bueno Lo que ha hecho Que con esos nueve años He podido conseguir Un prestigio No tan solo A nivel nacional Sino a nivel internacional Que la carrera Haga que sea De grupo Trenes Es una escala internacional Es decir Que integre El calendario internacional El calendario hípico internacional Bueno y a nosotros Modestamente Nos llena de orgullo Y bueno Por eso que le ponemos El hombro Para que todo esto Salga así Pero bueno Independientemente del trabajo Uno es consciente Que esto se da Por el apoyo Y la colaboración Que recibimos De todo el mundo ¿No? Así que tanto de ustedes En apoyarlo En cuanto a poder Comunicar esto Como así también Todas las facetas De la actividad Que nos apoyan Incondicionalmente ¿No? Una de las carreras Lleva el nombre Justamente de un gran campeón Que lamentablemente Se fue hace poquitos días Realmente Un caballo extraordinario Como el carro de Reyland Ganó la edición pasada De gran premio Vicente Dupuy Un caballo 100% Regional Nació en la provincia De Córdoba Acá al límite De San Luis Hizo sus primeras Campañas En Río Cuarto Después corrió Acá en la punta Ganó el gran premio Vicente Dupuy Y después ya saltó A los circos máximos Ganó Ganó carreras De grupos En Palermo Y San Isidro Un verdadero campeón ¿No? Y bueno Por las cuestiones Que tiene la vida Se fue a galopar Por el cielo Hace un par de días Y con un sentido Sencillo Pero sí sentido Homenaje al fin Es que le hemos decidido Poner una de nuestras carreras Con el nombre de él ¿No? Dentro de pocos minutos Está la carrera más importante Justamente la del Vicente Dupuy Donde va a estar presente La entrega de premio Una vez más El señor gobernador De la provincia Alberto Rodríguez Sá ¿Qué significa La presencia Justamente del gobernador Para la entrega de premios? Para nosotros Importantísimo Más aún Esta carrera se llama Copa Gobierno De la provincia De San Luis Es la única carrera En el año Que realizamos En forma conjunta Con el gobierno De la provincia De San Luis Donde nos brinda Absolutamente su apoyo Tanto la faceta económica Como si también La parte organizativa Y operativa Y la verdad Que él los apoye Desde el momento mismo Que abrimos Nuestras puertas Para nosotros Es un apoyo incondicional Y realmente muy felices Y bueno Hemos tratado de cumplir O tratar de hacer lo posible Para cumplir las expectativas Para que realmente Esto trascienda Más allá de los límites Él tiene un absoluto Convencimiento Que esto va más allá De una simple actividad Sino que realmente Es una verdadera industria Y en ese sentido Es el apoyo Que nos brinda Permanentemente Por el cual No nos alcanzan las palabras Para agradecerlo Fernando Yo desde ya quiero Primero Felicitarte O felicitar A todo el grupo de trabajo Porque sabemos Que son muchas Las personas Que hacen posible esto Felicitarte por el trabajo Y agradecerte Por hoy Como siempre La atención Para acá a nosotros Es espectacular Bueno Muchas gracias Si hay alguien Que tiene que agradecer El nombre De todo el hipódromo Soy yo Por apoyarnos Por incondicionalmente Venir año tras año Y sabemos El trabajo Que realizas Desde la tele Para toda la región Entonces para nosotros Tu presencia aquí Realmente nos llena de orgullo Y no queda otra cosa Que agradecerte Sentidamente Muchas gracias Pausa Ya volvemos Esto es pa' que el baile Se ponga bueno Esto es pa' que el baile Bio 4 Desarrolla su actividad Bajo los valores De trabajo en equipo Innovación Y efectividad Bio 4 En constante compromiso Con la sociedad CZ Calcos De Cristian Zapatero Gráfica y polarizados Alcomanías Floteos Gráfica vehicular Señalización Cartelis Tarjetas personales Pollitos Stickers Imanes Estampados En reveras Gorras Esmerilado de vidrios San Martín 1377 Teléfono 0358 155 604 827 Río Cuarto Córdoba 1 3 2 Evitemos las picaduras De alacranes No camines descalzo Rocea con insecticida Aquellos lugares húmedos Y oscuros Donde pueden ubicarse Sacudí la ropa Y los zapatos Antes de vestirte Y las sábanas Antes de acostarte Cubrí con tela metálica Todos los resumideros Mantén tu hogar limpio Ordenado Y libre de malezas No acumules leña Ladrillos Ni escombros Revisa siempre Sobre el piso Antes de bañarte Ante su eventual picadura En especial en niños Y adultos mayores Acudí de forma inmediata Al centro de salud Más cercano Córdoba entre todos Ministerio de Salud Gobierno de la provincia De Córdoba Claudio Leguizamón Peluquería Siempre actualizado En moda y tendencia En la estética Del cabello De caballeros Damas y niños Buenos Aires 1207 Somos especialistas En depilación Sistema español Para mayor comodidad 0358 46 35 633 Y 154 379 684 Claudio Leguizamón Peluquería Río Cuarto Córdoba ¿Qué tal? 20 años ¿Qué tal? 20 años ¿Qué tal? No Gracias por ver el video. 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 20 o 25 minutos. Mientras tanto la gente se divierte con los espectáculos. Fíjense las caras de los nenes. De los nenes y notas nenes, ¿no? Es divertido para todos. Mucho público presente. Imágenes en general y, por supuesto, la oportunidad daba para poder conversar con el señor gobernador de la provincia de San Luis, con Alberto Rodríguez, que por supuesto estuvo presente para la entrega de los premios. Y nosotros pudimos conversar con él, ya que siempre muy amable y dispuesto a conversar con la prensa, nosotros pudimos conversar a solas con él. Y esto nos comentó, ustedes lo verán en segunditos nada más, Alberto Rodríguez A, el gobernador de la provincia de San Luis. Por supuesto que entregando el premio del Vicente Dupuy, el premio más importante del año, estaba el señor gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez A. Y, como siempre, con la amabilidad que lo caracteriza, habló con Magazine Regional. Muy feliz, muy contento, novena edición. Si te van a preguntar si hay una décima, once, sí, por supuesto, por supuesto, porque la provincia aporta para el premio. Y bueno, sí, sí, por supuesto, estamos muy contentos. Que lleve el nombre del primer gobernador, el gobernador Dupuy, Vicente Dupuy, que fue gobernador de la gesta sanmartiniana. Así que, para nosotros, bueno, estamos muy contentos. Nosotros, los que venimos de otra provincia, siempre, cuando vemos a San Luis, lo vemos con un pasito, un poquitito más adelante. ¿Por qué? Y porque a veces no nos dejamos llevar por alguna macana que hacen en el orden nacional o, bueno, nosotros tenemos nuestra propia personalidad. Para lograr eso, lo que hacemos es no tener deuda. Porque vos tenés deuda y terminás, bueno, condicionado, por así decirlo, a veces arrodillado. Y eso, bueno, nosotros no hacemos eso. San Luis no tiene que tener deuda. Yo estuve hace tres meses atrás haciéndole una nota justamente a Mario Merlo, Mario Raúl creo que es. Es espectacular la obra que están haciendo ahí con La Pedrera. La Pedrera. La Pedrera es una obra que va a tener un estadio de fútbol, un anfiteatro para 5.000 personas, un estadio de básquet, 5 escuelas, un hospital, un helipuerto, bomberos y me está faltando algo. Cancha de hockey, anfiteatro, bueno. Así que es un parque de 66 hectáreas. Yo te voy a decir algo. De ese nivel, de esa jerarquía, con esa inversión, dialogando con una ciudad de 100.000 habitantes es el más grande del mundo. Ojo, hay muchos parques más grandes, pero dialogando con ciudades de 2, 3, 5, 10 millones y a veces más. Una ciudad, como es Villa Mercedes, de 100.000 habitantes aproximadamente, es un parque que va a cambiar la vida, la vida de Villa Mercedes y de la provincia. Estamos recién, casi llegando a marzo, queda todavía prácticamente todo el año. ¿Cuáles son las expectativas, cuáles son en el fixture las futuras obras para la provincia de San Luis? Bueno, muchas. Nosotros estamos trabajando mucho, mucho con el deporte, los barrios y los chicos, la juventud, para que, bueno, no se nos vaya con el dealer, que se quede con nosotros. Y, bueno, para eso estamos haciendo, vamos a hacer, queremos transformar 100 clubes de la provincia, que es prácticamente todos los clubes de la provincia, del interior, de todos los pueblos, en 100 clubes con, puesto en valor, con lo mejor, que puede ir la familia, por supuesto los chicos, el deporte, la cultura, presentarse en los clubes. Ese es el sueño, lo vamos a hacer, creo, no sé si en un año, pero un año y un poquito más lo vamos a tener. ¿Cuál es la opinión con respecto al presidente Macri, que va un poquito atrás, vuelve para atrás, va adelante, vuelve para atrás, hace y deshace? Bueno, yo estuve muy triste porque vino a San Luis y no tenía ninguna agenda sobre San Luis. Este pone triste, este pone triste. Me llamaron a mí y le pregunto, bueno, me decía que tenía que presentarme para una foto, le digo, bueno, escúchame, ¿me están invitando o me están diciendo lo que tengo que hacer? Y, bueno, yo le digo, mire, que corresponde que él venga a las terrazas del puerto de suelo, que venga la que hace gobierno, aunque no quiera hablar de un tema de San Luis, y si no se quiere bajar, yo subo al helicóptero, lo saludo y me bajo, y él sigue. Pero venir sin nada sobre la provincia, sin una agenda provincial, a hacer una sesión de fotografía, me pone muy triste. Porque después van a decir, no, San Luis no está discriminado, no, estuvimos en San Luis, no, no. ¿Tuvo una crítica un poco fuerte con respecto a la visita a Milagro Sala? Bueno, yo soy un defensor de los derechos humanos, Milagro Sala es una presa política, y como es una presa política, yo fui a visitarla y lo haría de nuevo, y muchas veces nos llamamos por teléfono, y voy a seguir bregando, porque tengamos una Argentina sin presos políticos. Muchas gracias, gobernador. Gracias a usted. Eterno, 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 Eterno. Ya los Jockey preparándose, conversando con los propietarios para la próxima carrera. Nosotros queríamos conversar el año pasado justamente con un periodista muy querido de ESPN, que es Marcelo Durán. El año pasado hubo mucho trabajo, mucho movimiento, y nos perdimos la oportunidad de conversar con él, porque cuando terminamos y quisimos ver, no lo pudimos encontrar. Él se había retirado justamente porque tenía una reunión, pero en esta oportunidad conversamos con él antes que comenzara la última carrera, antes que comenzara justamente el gran premio, y tuvimos la oportunidad de hablar con Marcelo, una persona súper amable, súper atenta, súper divertida, y que nos dio esta nota. Ustedes lo podrán ver en minutos nada más. La entrevista con el gran periodista de ESPN, Marcelo Durán. En minutos para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos queríamos dar un gustito, que era la frutillita del postre de este viaje, justamente a la punta de la provincia de San Luis, en ese fantástico hipódromo, y era hablar con la persona más conocida, reconocida y querida en todo el ambiente burrero, y es por supuesto un periodista de ley, un colega de ESPN, se llama Marcelo Durán, todos ustedes lo conocen, hablamos con Marcelo, y esto nos dijo. ¿Puede decir que no conoce a alguno de los caballos, que no conoce a ninguno de los jinetes, pero cuando se habla de Marcelo Durán? No, no es para tanto, la verdad que hace muchos años que estamos en esta actividad, cada día con más amor, cada día con más pasión y con más placer. La verdad que es un gusto enorme volver a estar en una edición del Dupuy, y sobre todo en un día tan lindo como hoy, ¿no? ¿Cuánto tiempo justamente en el Tour? Profesionalmente desde el año 88, empecé en el 88 en Rosario, y después desde el 98 en ESPN, o sea que ya van a ser 30 años el año que viene, un montón. ¿Cuándo se habla normalmente de Tour, se habla de gente grande, de gente mayor, que tienen estudios desde hace muchísimo tiempo, y normalmente siguen los hijos? Sí. ¿A pesar de eso, vos ves que hay gente joven fuera de lo familiar que está entrando en la actividad? Bueno, eso es uno de los grandes desafíos que tiene la actividad en el mundo, es una cuestión mundial. Estamos trabajando en cuestiones más tecnológicas para adaptar a nosotros, a los chicos, y no esperar que los chicos vengan a la Alíptica como fue antiguamente. El Tour es un deporte tradicional por excelencia desde comienzos de las civilizaciones. El tema de los jóvenes es todo un desafío, porque los jóvenes necesitan un vértigo en las acciones que a lo mejor no lo tienen. Yo tuve la suerte de dar clases en el círculo de periodistas deportivos durante muchos años, y los chicos estaban encantados de la vida con los videojuegos, por ejemplo, de carreras de caballos. Le digo, muchachos, pero ¿qué le vende atractivo al videojuego que no lo encuentran en la Alíptica? Me dice el tiempo, el tiempo entre carrera y carrera. El jueguito es uno tras el otro, y en el hipódromo tenemos 30, 35, 40 minutos. Entonces la idea de la ascensión es buscarle la vuelta como para que ellos tengan ese ritmo y ese vértigo que caracteriza a los jóvenes, básicamente. Yo creo que había que trabajar a partir de los 18 años para no tener conflictos sociales, y sobre todo en este aspecto, pero definitivamente traerlos. Los niños, una vez que vienen, la primera vez, no se van nunca más, porque este final, este griterío, esta pasión, no la encuentran en ningún otro lado. Y fundamentalmente la paz social con la que pueden moverse. Hay que darle música, hay que darle barra, hay que darle... Lo que ellos consumen fuera del hipódromo, hay que traerlos acá. Me da la sensación. Que saques uno de la carrera, una historia, una anécdota que te ha dado el tour. ¿Cuál saques? Invasor. Invasor para mí fue el mejor caballo que vi en la vida. Un caballo que lo vi correr el ensayo en Maronia, después lo vi ganar la polla, el Jockey Club y el Nacional. Un caballo que ya de potrillo me deslumbraba. Viste esos caballos que decís, es imbatible. Cuando le vayan a hacer fuerza, levanta vuelo. Y seguí toda su campaña en Dubái, la campaña de él en Estados Unidos. Lo fui a ver ahora en enero a las cuatro piedras, donde está. Y nos reencontramos. La verdad que un gran amigo. Muchísimas gracias. Ya un honor para nosotros esta entrevista. Y felicitaciones por tu trabajo, que es un éxito. No, para mí es un gran placer que estés acá, que estén trabajando junto con nosotros en la hípica. Que la difundan, porque la verdad que es un deporte excepcional, un entretenimiento para toda la familia y fundamentalmente una gran industria, de la cual vivimos muchísimos. No, para mí. 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 No, para mí.